Está completamente correcto. Yo creo que todo lo que nosotras somos, se lo debemos a él. Él nos ha creado no solamente como jugadoras, sino como personas. Él nos ha impuesto valores que yo creo que nunca pensamos que en el fútbol íbamos a obtener. Sabemos que eran valores que íbamos a, con el transcurso de la vida íbamos a ir aprendiendo y él nos los puso en el fútbol. Yo creo que le debemos todo a él. Ha sido un gran entrenador. La gente lo critica, pero no sabe. ¿Le enseñó al fútbol usted? Sí, él le enseñó a lo que es jugar verdadero fútbol. Porque uno jugaba fútbol como fútbol, uno no sabía el motivo de las cosas, porque uno hacía esto. Porque uno se metía, ponía atrás la línea de balón, uno no sabía el propósito de las cosas. Y él nos enseñó, nos enseñó cómo jugar fútbol. Yo creo que todo eso lo debemos a él y la gente lo critica, pero no sabe lo que ha hecho él. La gente lo critica porque lo ve fuera el camerino, lo que él hace. Pero la gente no ve lo que él ha hecho adentro del camerino por nosotras. Entonces, parece injusto lo que la gente dice él. Uno siempre que llega a una competición, siempre le faltan bastantes cosas. A nosotros nos faltaron cosas en el proceso, que fue un proceso difícil porque nosotros llegamos, algunas llegaron sin equipo, llegaron a la selección a aprender cómo patear. Yo creo que esos fueron los principales problemas que el profe tuvo que sacar de su tiempo, del tiempo para aprender tácticamente, a enseñarnos cómo patear, a enseñarnos cómo jugar fútbol. Yo creo que esos fueron los principales problemas. Y yo creo que en la cancha nos faltó un poco mejor de técnica. Tal vez a la hora de acercarnos al marco un poco más de calma. Y yo creo que esos fueron los principales problemas. Y un montón de cosas más que nos faltaron, pero yo creo que esos fueron los puntos más específicos que nos faltaron. Yo creo que ya siempre me apoyaron a mí porque yo creo que ellas son las que a mí me han hecho crecer. Porque yo creo que, antes de que todo estaba el equipo, yo creo que ellas son las que me han hecho crecer como jugadora. Porque esa competencia sana que tuvimos nosotros en los entrenamientos, yo creo que nos hizo crecer a todas. Entre nosotras mismas nos llevamos a crecer. Yo creo que ellas siempre me apoyaron y en los momentos que con tu papá ayudé, ellas me ayudaron. En los momentos que ella me ayudó, yo las ayudé. Yo creo que ellas nunca hubo celos, más bien me apoyaban. Y yo creo que ellas tienen que saber que yo soy como soy gracias a ellas, porque ellas son las que me han hecho así. Sí, yo tuve en todo, gracias a Dios, muy positivo. Toda la gente siempre me apoyó, a mí y a mis compañeras, porque siempre fue un apoyo grupal. Yo creo que, y también entre nosotras, entre el grupo nos apoyamos. Cuando alguna tenía un problema, ahí salíamos todas. Cuando alguna tenía una situación o problemas económicos, ahí salíamos todas a ayudarles. Aunque uno ni tuviera para uno, yo creo que siempre salió ese grupo, esa unión de grupo. Entonces yo creo que todas nos apoyamos entre el equipo y la gente alrededor de nosotras.